Con Super Astro puedes ser uno de los 11.000 ganadores diarios. El 11 nos conecta con lo mejor de la vida. Por eso será tu amuleto de la suerte. Juega Super Astro, el astro de los 11.000 ganadores diarios. Autoriza con juegos. Delegada de la Gerencia General, autorizo se juegue el sorteo al premio mayor de 10.000 millones de pesos. Mucha suerte a todos. Delegada, muchas gracias. Y que suban las balotas. Recuerde que también a través de nuestras redes sociales podrá consultar los números ganadores de esta noche. Estamos en Facebook, Instagram y YouTube como Lotería Santander. Y en Twitter como ArrobaLotes Santander. Y el número ganador de nuestro premio mayor por 10.000 millones de pesos es 6, 2, 1, 4 de la serie 066. Repito, el número ganador es 6214 de la serie 066. Muchas felicidades a todos los ganadores. No olvides suscribirte a nuestro canal. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados.